Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermanas que están allá en la puerta, vamos a empezar. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, vamos a empezar con el libro de la sabiduría. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1. Proverbios, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Se pueden imaginar, hermanos, si nos vamos versículo por versículo y lo aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Si tenemos en la mente, ¿verdad?, la palabra de Dios siempre. Dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Este es el beneficio de guardar la palabra de Dios. Este es el beneficio de no olvidarnos de la palabra de Dios. Y dice el versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. En otras palabras, siempre tenemos que ser personas compasivas, personas misericordiosas. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Tenemos siempre, ¿verdad?, que guardarlas. Dice la otra parte, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Qué tan importante, hermanos, es esto, ¿verdad?, que nunca se aparte la misericordia, que nunca se aparte la verdad, que debemos de traerlas atadas siempre, ¿verdad? Dice, a tu cuello y escríbelas en tu corazón. Y hallarás gracia, aquí está el beneficio otra vez. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y como les he dicho, muchas de las veces cometemos el error de querer quedar bien primeramente con los hombres y dejamos a Dios a un lado. La palabra de Dios dice, quedarás bien delante de Dios y también delante de los hombres. Cuando nosotros tratamos de quedar bien con Dios, Dios nos hace quedar bien con Él y nos hace quedar bien también con los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar sus veredas. Aleluya. Qué bonito. O sea, que si andamos un poquito torcidos, que Él va a enderezar, ¿verdad? Nuestro caminar, va a enderezar nuestras veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará a tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, qué sabiduría tan grande, la sabiduría, la sabiduría de Dios. Y aquí viene, mire, ahora sí la recompensa, porque será medicina tu cuerpo y será refrigerio para tus huesos. Usted sabe que los huesos tienen mucho que ver en el cuerpo de una persona, hermanos. Usted sabe que en los huesos hay vida. Que cuando los huesos no están bien, no porque nos sostienen, aparte de que nos sostienen, si los huesos no están bien, hermanos, lo que tiene en el hueso da vida al cuerpo. Y la Biblia menciona, dice, será refrigerio, será medicina tu cuerpo y será refrigerio para tus huesos. Vamos a leer el versículo 9. Entonces, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros en abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Le damos a Dios lo que es de Dios y como Dios es un Dios justo, nos va a bendecir grandemente, hermanos. Si cuando nosotros no sabemos de estas cosas es una cosa, pero cuando Dios nos lo da a saber y ya lo sabemos, vamos a ponerlo en práctica, amén, vamos a vivirlo que sea parte de nuestra vida y que esto sea algo en lo cual nos deleitamos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, vamos a entrar delante de la presencia de Dios por medio de la oración. Padre mío, en esta hora, Señor, aquí estamos, aquí estamos, Señor. Nos hemos reunido, Padre, en este día para darte gloria y para darte honra. Queremos, Padre, que por medio de estos cantos, estas alabanzas, que estos cantos, que estas alabanzas se tornen en un perfume agradable que llegue a tu presencia, Señor. Que, Padre, tú los recibas con agrado, Padre. Señor, prepara nuestro corazón en esta hora para, Padre, darte nuestra mejor adoración, ya que tú la mereces, Padre. En esta noche queremos que recibas toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a este lugar y te rogamos que tú te muevas, Padre, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Que tú pongas tu mano poderosa sobre cada persona y sé tú ministrando, Señor, la vida, Padre, de las personas que están aquí como de las personas que nos están viendo por internet. Padre, declaramos una bendición sobre de ellos también, Padre, ahí donde están. Que se conecten, Padre, en un mismo espíritu con nosotros también y nosotros podernos conectar contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Si libre soy para correr, libre soy para correr. Si libre soy para danzar, libre soy para danzar. Soy libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Si libre soy para vivir por ti, libre soy para vivir por ti. Libre soy para vivir por ti, libre soy para vivir por ti. Libre soy para vivir por ti, libre soy para vivir por ti. Por ti los ciegos verán, los mudos cantarán, muertos resucitarán, mi corazón te alabará. Mi corazón te alabará. Escuridad huirá, y mi corazón grita, libre soy para vivir por ti. Por ti los ciegos verán, por ti los ciegos verán, por ti los ciegos verán, los mudos cantarán, muertos resucitarán, mi corazón te alabará. Escuridad huirá, y mi corazón grita, libre soy para vivir por ti. Por ti los ciegos verán, por ti los ciegos verán, mi corazón grita, libre soy por ti. Por ti los ciegos verán, los mudos cantarán, muertos resucitarán, mi corazón te alabará. La oscuridad oirá y mi corazón grita Oh, libre soy ¿Cuántos son libres para danzar? Si libre soy para correr Si libre soy para danzar Soy libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy Libre soy Si libre soy para correr Si libre soy para danzar Soy libre para vivir por ti Si libre soy Una vez más Si libre soy para correr Si libre soy para correr Si libre soy Si libre soy para danzar Soy libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy Si libre soy Te adoramos Señor En esta noche Padre queremos cantar Que tú eres un Dios Padre Que nada es imposible para ti Tú eres grande Señor Jesucristo Reinas con poder Soberano 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 Victorioso Soberano Soberano victorioso Rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Soberano simplifik. Soberano 219 Soberano victorioso Queen aktiv乃 Y la muerte tábamos Te adoramos Te adoramos Tu poder Para vencer Pele Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dile Dios en lo imposible, Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible. Dile Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dile Dios en lo imposible, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dile Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible. Dile Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuyo es todo el honor. Aleluya, santo, 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 el Señor Dios poderoso. Dile Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, 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 soberano Rinas tu poderoso Dios ¿Por qué no te unes a esa voz cantando? Aleluya 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 Rinas tu poderoso Dios Aleluya Santo, Santo El Señor Dios poderoso Figno eres tú Figno eres tú Tú eres Santo El Señor Dios poderoso Figno eres tú Figno eres tú Amén Digno eres tú Digno eres tú Digno, digno, digno Digno, digno Santo, Santo, Santo Digno, digno, digno Santo, Santo Vamos dile Digno, digno Digno, digno Porque tú eres Santo Señor Digno, digno, digno Digno, digno Digno eres tú Digno, 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 digno Eres, digno, digno Digno, digno, digno欸 Digno, digno, digno Amén. Oh, dígno eres tú. Dígno eres tú. Amén. Oh, cantamos a ti. Dígno eres tú. Dígno eres tú. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso. Dígno eres tú. Dígno eres tú. Tú eres santo. El Señor, el Señor, poderoso eres tú. Oh, digno, digno, digno eres tú. Tú eres santo, santo. El Señor, el Señor, poderoso eres tú. Dígno eres tú. Dígno eres tú. Tú eres santo, tú eres digno de que te alabemos, tú eres digno Señor, así es Padre, tú eres poderoso Señor, te adoramos Dios, te adoramos, te adoramos Padre, te bendecimos. Amén, 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 amén. Gracias Señor porque hasta aquí has estado con cada uno de nosotros, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia, te adoramos Dios, te adoramos, te adoramos Señor. Oh tú eres nuestro Rey, tú eres el único, el único Dios verdadero, el único que se preocupa por nosotros, te adoramos Señor, te adoramos. Gracias Espíritu Santo de Dios, en esta hora te adoramos. Espíritu Santo muévete, Espíritu Santo haz lo que tengas que hacer con tu pueblo. Padre mira aquí tienes un pueblo que reconoce que te necesita, que reconoce que sin ti no somos nada, que reconoce que tú eres el aire que respiramos, que tú eres Señor. Nuestra medicina, tú eres Padre, lo que necesitamos, oh te adoramos, te adoramos Señor. Digno eres digno, 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 poderoso, poderoso Jesús, alabado, alabado tu nombre. Espíritu Santo haz lo que tengas que hacer en esta hora, Padre tú conoces a cada persona como viene, tú sabes su necesidad, tú sabes su preocupación, pero en esta hora Espíritu Santo quita toda aflicción, quita toda necesidad, quita Padre lo que estorba, lo que impide que tenga esa paz. Que sepa confiar en ti, que sepa que tú eres un Dios bueno, que sepa que tú eres un Dios poderoso, el que no hay nada difícil, que no hay nada imposible para ti mi Señor. Oh te adoramos, te adoramos Padre, oh Espíritu Santo llena este lugar, llena este lugar. Padre no queremos salir iguales, queremos un toque tuyo, un toque fresco, oh te adoramos Padre te bendecimos, gracias, gracias a ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, aleluya, aleluya, más fuerte porque es para Dios, para nuestro Rey, para nuestro Creador, para el que nos rescató, al que entregó a su único. Para que usted y yo tuviéramos vida y vida eterna, para que nosotros fuéramos sanados y curados, gracias Señor, ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, aleluya. Te adoramos, te adoramos, el Señor está aquí porque dice su palabra que donde hay dos o tres congregados, Él está aquí y aquí haremos más que dos, más que tres, aleluya. Gracias Señor, gracias. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria a Dios, estoy aquí para darles una cordial bienvenida, qué bueno que están en la casa del Señor, qué bueno que escogieron el estar aquí en la casa porque aquí hay bendición y vida eterna. Solamente está de que usted la crea y que le diga Señor, yo no me quiero ir igual, Señor, yo no me quiero ir con esta carga, con este dolor, con esta preocupación. Aquí te lo entrego. Cuando usted diga aquí te lo entrego, entrégueselo y verá que va a salir diferente. Así que les doy una cordial bienvenida, no hay alguien que nos esté visitando por primera vez, sé que está Maite, mi hermano Pepe, qué bueno los habíamos extrañado, qué bueno que están aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios y pues ustedes son vencedores, dénsele un fuerte aplauso porque están aquí. Amén, porque tenemos un Dios que Él venció y por medio de Él nosotros somos más que vencedores, así es. Hermanos, tenemos un anuncio para el viernes, ¿dónde están esas parejas? ¿Dónde están esos varones que ya están preparados? Ay, como dos, no, yo quiero ver esos varones, a ver, fuego. Ok, ya como que se está encendiendo más. Hermanos, tenemos este retiro de matrimonios que es este viernes, a todos los matrimonios esperamos aquí a las cinco y media. Así que vengase, acuécese temprano, levántese temprano como los jóvenes. Yo vine el día de los jóvenes y cuando vine ya no estaba ni uno, dije, wow, los jóvenes ahí sí se ponen las pilas para irse temprano. Así que también nosotros como parejas hay que estar temprano para irnos, nosotros como parejas traemos más cosas, porque ahora sí somos dos, más cobijas más todo, pero así que tenemos que estar temprano para salir temprano. Eso es para el viernes. Como dice nuestra pastora, si es una persona, 55, si son dos, 110. Pero como yo sé que es de pareja, 110. Así que eso es para este viernes, hermanos. ¿Qué otra cosa? Creo es todo, ¿verdad? Oh, matrimonios, estaremos ayunando por nuestro retiro. Empezamos desde hoy, martes, miércoles y jueves. ¿Para qué es el ayuno? Para decirle al Señor, Señor, queremos que nuestro matrimonio sea un matrimonio fuerte, sólido, ¿verdad? Porque donde hay matrimonios fuertes y sólidos, venga lo que venga, así sea como la palmera, venga tempestad, lo que sea, usted casi que se cae, pero mire, se vuelve a levantar. Y solamente eso es a través, pues, del ayuno, a través de yendo a las pláticas, porque ahí es donde nosotros aprendemos. A veces aquí no se puede dar todo, pero el estar allá, el pasar tiempo con el Señor, el decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo y con mi esposo. Porque no nomás vamos a decir, trata con él. No, tenemos que decir los dos, ¿verdad? Porque ya no somos dos y no somos uno. Así que tenemos que, el varón tiene que decir, Señor, cámbiame y cámbiame esposa también. Y la esposa también tiene que decir, Señor, te entrego mis áreas y te entrego a mi esposo. Decía mi mamá, cada quien sabe de qué pata cogea. Así que nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros problemas, en qué batallemos, cada quien nosotros sabemos. Así que hay que entregarle al Señor y cuando estemos allá, entrégueselo. No venga con eso. Ya usted, allá el Señor la hizo libre y no venga otra vez. No, ahí vamos a entregar. Así que a los sugiere si pueden prepararse. Si alguien necesita un sobre, levante su mano y ahí se lo van a llevar. Ah, vigilia de mujeres. A ver, esas mujeres, ¿dónde están? Más fuerte. Para que vean que también nosotros estamos encendidas. Vigilia de mujeres. Mujeres, el viernes, septiembre 28, a las 9, aquí en la iglesia, mi hermana. Es para puras mujeres. Esos varones, como vienen bien encendidos, van a cuidar a los niños y van a dejar que sus esposas vengan. Van a decirle, sí, mi amor, ve, 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 yo me quedo con los niños. Así que eso es solamente para mujeres. Hermanos, por favor, ayuden a sus esposas a cuidarse ese día con los niños. Si pueden traer algo, traigan, por favor, algo, lo que puedan compartir. Si no pueden, no se preocupe. Que eso no le impida que no quiera venir. A mi hermano Raimundo, ¿puede orar por la ofrenda, por favor? Sí, me gusta a mí. Aleluya. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto esta noche? Iba a decir esta tarde, pero ya es noche. Hermanos, pónganse de pie. Porque me regañó mi esposa la otra vez. Dice, oye, no les dijiste que se pusieran de pie. No, es que así se concentraban más, con la cabecita abajo. Pero eso sí, pongan su cabecita hacia abajo. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. ¿Cuánto quieren bendición hoy en esta noche? Sabe que el Señor tiene mucha bendición. Y el Señor va a derramar de su bendición. Nada más es cosa de que usted esté con el corazón dispuesto. Y esté con los brazos abiertos. Y esté, pero verdaderamente con la fe dispuesta en eso. Padre Celestial, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias, Padre. Primeramente, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia no se ha acortado. Porque tu misericordia es nueva cada mañana, bendito Dios. Y sabemos, Señor, que tú vas a bendecir, Señor, a este pueblo. Este pueblo, Señor, que te ama, Señor. Este pueblo que ha dejado tantas cosas de hacer por venir a este lugar, bendito Dios. Bendito Padre, bendice, Señor. Bendícenos, Señor, en esta hora, bendito Dios. Bendice estos diezmos, estas ofrendas, bendito Padre. Y bendice, Señor, aquel que en su corazón está, Señor, dar para tu obra. Pero aún todavía no ha llegado esa semilla, bendito Dios. Yo oro porque hoy en esta noche y desde ahorita declaramos que se van a abrir las puertas y las ventanas de los cielos. Y va a venir esa bendición y va a venir y va a dar testimonio, Señor. Porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios verdadero, Padre. Gracias te damos por los diezmos, por las ofrendas, bendito Dios. Bendícelo, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Amén.